¡Gobierde que gobierne, las pensiones se defienden! ¡Es movilización por las pensiones! ¡Movilización por las pensiones! Pensiones dueñas muy superiores a las que se están cobrando hoy en día, pero no estamos pidiendo para una subida global, sino que estamos defendiendo que haya unas pensiones mínimas, es decir, que todo ciudadano o ciudadana tenga derecho a una pensión de 1.080 euros, de manera que le pueda permitir vivir, tener una vida digna, tener unos mínimos que le den una satisfacción vital. ¡Que recorten sus pensiones diputados y borbones! ¡Que recorten sus pensiones diputados y borbones! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!